Se tienen en cuenta circunstancias propias del hecho, como por ejemplo que haya algún rasgo de violencia simbólica en el lugar del hecho, que haya una especial violencia excesiva sobre el cuerpo de la víctima o más de un procedimiento de homicida. Se tienen en cuenta circunstancias previas al hecho, como el hecho de violencia previa, que no solamente violencia física, violencia psicológica, económica, sexual. Por otro lado, también se tienen en cuenta circunstancias posteriores al hecho, como por ejemplo la actitud del imputado. Nosotros tenemos muchísimos casos, un universo muy grande de suicidios posteriores al hecho, los femicidios íntimos. Entonces, bueno, en cada contexto de femicidad, sea sexual, sea un femicidio íntimo, un femicidio familiar, se tienen en cuenta diferentes circunstancias que, bueno, como ya dijimos, no están directamente relacionadas con la calificación legal que utilizan los fiscales. Hay violencia de género en el 42% de los casos de muertes de mujeres. ¿Y es la primera vez que se tiene en cuenta la población trans también? Sí, es la primera vez que publicamos este informe con perspectiva de género y sí, la idea es incluir a la identidad de género autopercibida y conceptualizar al recorte del universo en esos términos. En torno a las edades de las víctimas, hay como una acumulación entre los 20 y los 24 años, en los 5 años en los que se generó información. Hay una dispersión un poco mayor en toda la franja etaria, si lo comparamos con lo que pasa con los homicidios de varones, que se acumulan un poco más entre los varones jóvenes. Y hay un dato que nos llamó la atención en relación con las edades, que es que hay una acumulación bastante grande. Una de cada diez mujeres muertas en femicidios son mayores de 65 años. Ese es un dato que nos llama la atención. Seis de cada diez femicidios se registraron en la capital y en Rosario. Ahí también hay una acumulación un poco menor que la que se da para los homicidios en general, que son ocho de cada diez. Es decir, que ahí también, como en las franjas etarias, hay como una menor concentración, una concentración un poco menor. Y también hay una particularidad en relación con la concentración, que es que la cantidad de homicidios en general, de femicidios, perdón, de homicidios de mujeres con elementos de violencia de género, registrados en el departamento de la capital, el número es muy parecido, es apenas un poco mayor que el registrado, un poco menor que el registrado en Rosario, con lo cual la tasa cada 100.000 habitantes es más importante en el departamento de la capital que en el departamento de Rosario.